hola hola chicos como estan? yo soy el doctor Garmendia y hoy vamos a jugar a YNCN carajo este gato esta como oh gatita ven conmigo oh si te vamos a poner un nombre a ti querido paciente y te vamos a poner Juanito Perez ok Juanito Perez tu vas a estar bien no te preocupes yo voy a tener un muy buen cuidado de ti te voy a cuidar mucho y nada malo te va a pasar ay que lindo el calvito ay calvito calvito ay que lindo calvito tambien ven para aca tu tambien vamos a juntarlos a todos donde esta oscar? oscar donde deja oscar? oscar estas por aca? ok ven conmigo oscar tu eres especial porque tu no eres oscar creo que el objetivo es servirle te al osito o algo asi oh voy a servirle un pedazo de pastel al osito quieres un pastel ah? toma eres pastel ah comete tu pastel comete tu pastel me voy a pasar malditos corranse no 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 lo malo es que me empuja pero no me mata osea me empuja en camara lenta oh me saco el brazo oh mi brazo por dios no importa yo lo tengo que seguir ahi esta mi brazo adios brazo te quiero mucho adios normal eso es normal uh que buena wow el niñito tiene el brazo guacala esta listo niñito si papi ok vamo YOLO wow wow la pase la pase la pase laピse la nah! nah nah nah! Okay, ahh! Okay nah nah! Se saco la uña! Por que? le va ayudar a flotar mejor o que? te sacas la uña y flotas mejor ¿y que vas a hacer entonces Germán? ¿motivaras a las personas a que de alguna forma dejen de ser flojas? y de esa forma ayudar a que nuestra sociedad crezca y progresemos mucho mas rapido, en armonia, mano a mano juntos como hermanos SALIA en la intro de hecho del primer pokemon, del primer pokemon salia en la introduccion de la canción los ojos y ya, con los ojos si adivinan quien es ya, si no lo adivinan chicos supuestamente estoy pintando la boca quedo igualito, si no lo adivinan es tan mal es hunter, se acuerdan de hunter? si me acuerdo de hunter ven que salia en la intro en esa como en la intro del y aparecia el hunter asi como que niña, traje tu pelota no me hagas nada por favor por fiwis, por favor siwis ah toma tu pelota ah, tomala es tuya toma, ah, agarra la pelota ahi esta, ahi esta y ahora andate al carajo por favor vete de aca, vete, vete por favor, te estoy pidiendo amablemente ok, gracias y ahora tenemos espadas, uy esto es un asalto, dame todo tu dinero, dame todo tu dinero dame tu billetera, dame tu tarjeta de crédito dame tu clave del banco, dame todo aunque esto es un juego bastante sangriento damelo todo ajá, creen que me olvido de ustedes ajá, denme sus carteras hijo de su mamá les voy a robar las carteras hijo de tu mamá, dame tu cartera, dame tu cartera dame tu clave del banco, dame tu pin ah, dame tu pin idiota, el taladro ajá, según B House hay que tomar mucho y codín y hay que taladrear a las personas ok, wow, ok, ok, con cuidado no queremos matar a Juanito cuidadito, cuidadito, ok, ok, ok no te preocupes, Juanito, estamos cerca, no te voy a perforar el pulmón no te preocupes, vamos a romper todas las costillas ¿quién necesita costillas? vamos a dejar el taladro por acá no te preocupes, Juanito, no te preocupes todo va a estar bien no te preocupes, no te preocupes, todo va a estar bien no, 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 no no atravieses las puertas esto no es lógico no atravieses puertas ¿por qué está atravesando la puerta? ¿qué está haciendo? ¿está bailando? yeah, ajá, ajá, yeah ajá, ajá, yeah Spiderman puerco araña, puerco araña al mal ataca con su telaraña esta es la perfecta forma de entrar a un cohete oh, no, me quedé pillado ahora sí voy a entrar, ahora sí voy a entrar derechito, ahora sí la voy a pasar madofacas la voy a pasar ayuda, ayuda, voy a bailar por mientras ayuda, mamá, ayuda, ¿qué hago? mamá, papá agarremos al pescado por favor, ok, tengo un pescado con mucha educación y ahora vamos a hacer que revive el pescado, revive, revive el pescado y no revive el pescado, eso no es bueno, no es bueno para la, para el negocio familiar, esto no es bueno para el negocio familiar, Jeffrey Jeffrey, ¿me puede traer más té por favor? Jeffrey, ay, mi mayordomo que no viene, Dios mío ay, Dios mío, vamos a sacar este pescado de acá porque ya no me gusta, o sea, estoy en una dieta y no puedo comer pescado o sea, me voy a ver súper gordo y ay, ay, no, que asqueroso dinamita, ¿podré volar cosas? vamos a volar cosas, que vamos a ver si puedo explotar a todos los amigos acá uh, se funciona, ja, 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 ok wow Oscar, ¿dónde está? Oscar Oscar ah, aquí está que Oscar, te voy a poner por acá, mientras veo, eh, las cosas que hizo Santa ¿carsucho de escopeta? ¿qué demonios pasa con Santa Claus? más alcohol oh, 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 ok oh, oh, esto va a aplatar ah ups hola señor, ¿cómo está? what the fuck ¿qué fue eso? ¿puedo tirar pedos? hola señor, hola señor permiso, me voy tirando pedos ¿dónde está el baño? ay, guardia, guardia, te tengo un regalo toma wow, estas señoras están como un poco ebrias pero si yo anoche no tomé tanto alcohol tomé un poquito o sea, una botella de alcohol y ya, y ya ALCOHOLICA y tú qué onda, tú no me estás mirando, ¿por qué no me miras? mírame a ver, todos me están mirando esto no es bueno esto no es bueno oh, puedo pestañear con el segundo botón puedo pestañear ¿y para qué carajo quiero pestañear yo? ok, yo solo voy a pasar, adiós soy un conejo, soy un conejo hola, ¿qué hacen? soy un conejo no se preocupe por mí soy un conejo tan 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 fuck you te bloqueo, hijo de tu mamá hijo de tu mamá ayuda, policía, policía, me mataron bueno, de hecho estoy muerto, si no, no podía hablar pero, ayuda te vas, Timmy oh, ese niño se llama Timmy ok, vamos a tirar a Timmy vuela Timmy como le tiritan las piernas como que ay, tengo miedo, tengo miedo vuela por ella lo hice a la primera, bueno, a la primera de la tercera pero tecnicamente la Oscar, ¿qué te pasa? no es momento para estar atravesando las mesas Oscar, ¿qué haces? Oscar ah, ok ¿qué pasa si te pongo en el fuego? a limpiar la oficina, limpiando la oficina a un gatito, ¡saca! limpio, limpio todo, yo limpio, limpio el árbol regalo ábrete, ábrete, dicen miren lo que me encontré por acá dinamita vamos a ponerla a hacer explotar todo podríamos explotar el árbol no, mejor no uno, dos ok, ok, ok oh, fuck, me morí ¿ese soy yo? ah, soy bastante guapo oh, sí, baby me quieres tómame ahora, tómame si como le había puesto al pájaro en el Flappyverse original le puse probablemente le puse Juanito ok, Juanito vamos, Juanito confiamos en ti cantémosle una canción a Juanito lo podemos lograr y lo podemos no lo puedes lograr puto Juanito es momento de mi venganza, hijo de tu mamá ah, sí tú, tú hijo de tu mamá tú me mataste recién eso no se hace no se mata a los hermanos conejos nosotros tenemos que estar en contra de los cazadores no nos matamos entre nosotros oh, pesado hey, psst yo digo que tú atacas al de la izquierda yo al de la derecha mentira adiós púdrete yo me voy de acá adiós, que te mate hey, querido oso alguien me contó que a ti te gusta mucho el pescado, ah te traje un pescado muy fresco recién sacado de la costa y solo te voy a pedir que te lo comas cómetelo cómetelo, puto oso cómetelo oh, por dios actividad paranormal que ese es el tipo de cosas que pasan en un centro comercial las cosas vuelan que clase de tiendes es este que desafía las leyes de la gravedad ah que clase de tiendes es esta ok, tengo una sola misión salir de acá de una forma muy dramática funcionó ven, hasta las señoras se caen por lo dramática de mi salida hey, soy solo un simple ladrón yo me voy yo me voy al carajo yo me voy no, adiós, adiós fuck you ay, se acentó de arriba ay, viene, viene way el tipo parece a goku con su pelo, lo ven? es goku AHH ok permiso se cierro la puerta aha, ui 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 ate ah me encerre, ah que soy idiota puedo salir por aca? okey esta es la ultima pelea el que pierde es increiblemente transexual okey? okey chicos? okey? okey perdi okey?